El Creator Studio es una herramienta también creada por Facebook que permite a los administradores de un fanpage administrar, programar, monetizar y medir el rendimiento de sus publicaciones Allí ustedes van a poder encontrar también la opción de programar sus publicaciones Recuerden que por lo general cuando tenemos una estrategia digital siempre debemos proponernos una hora en la cual debemos hacer la publicación, el seguimiento, la periodicidad, muchísimas cosas de estas que ya también les hemos venido publicando y les hemos venido contando a través de nuestras charlas artesano digital Entonces el Creator Studio nos permite hacer la programación de nuestras publicaciones en Facebook Aquí digamos, esta es como la pantalla que nos muestra Entonces por ejemplo, nos da acá conocer las publicaciones que hemos hecho También nos muestra el tipo de publicación, las estadísticas también Digamos que el Creator Studio inició con la opción de poder crear videos y transmitir en vivo Pero como todo el tiempo las dinámicas de los negocios han venido cambiando en cuanto a los temas de programación y de publicación de contenido Digamos que Facebook también ha venido mejorando estas aplicaciones Entonces esta ya está mejorada, acá tenemos también la bandeja de entrada Si recibimos mensajes desde acá también los podemos responder Las estadísticas, estas estadísticas que nos muestra en sí el Creator Studio para Facebook hacen referencia a los videos Por eso les digo que estaba inicialmente pensada en videos Tenemos biblioteca de contenidos que son las publicaciones que hemos hecho Por ejemplo aquí hay un borrador, si se dan cuenta Entonces nos muestra el estado, la fecha, los detalles, las reproducciones, bueno, todo Entonces para crear una publicación Le dan acá en crear publicación Aquí tenemos las opciones que podemos hacer Le damos crear publicación Y bueno, aquí ya podemos crear la publicación que queramos Y tenemos la opción también de programar Entonces aquí podemos programar con la fecha que nosotros queramos Por otro lado Vamos a salirnos de acá Entonces una de las, digamos que también De los inconvenientes que han encontrado los editores de contenido Bueno, los community managers de cuentos como Instagram Es que hay que hacer todo directamente desde un celular Pues bien, la novedad del Creator Studio es que Desde esta aplicación Si tenemos enlazada nuestra cuenta De Instagram a nuestro perfil de fanpage en Facebook Podemos también configurarla Esto es súper fácil, uno le da aquí en agregar cuentas de Instagram Y ya Y te va a aparecer la opción para poder también administrar Tu, 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 ¿qué? Tu perfil de Instagram ¿Qué podemos hacer acá en el, desde el Creator Studio? Podemos crear una publicación en el feed de Instagram O también agregar un video por IGTV Entonces, por ejemplo, aquí Entonces aquí, digamos, si tienen ustedes más cuentas Este Creator Studio No es propiamente de la página web Sino se le va a crear automáticamente Un perfil a la persona administradora del fanpage Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo la cuenta de Juan el Artesano Entonces aquí vamos a publicar Vamos a escribir No lo vamos a hacer Pero les cuento cómo es Entonces aquí pueden hacer un texto Pueden agregar el contenido Y pueden también publicar De hecho, si quisieran También aquí en En nuestro En el fanpage de Facebook Que realmente nosotros, ¿qué les recomendamos? Que no lo hagan Que traten siempre de tener contenidos distintos en sus redes sociales ¿Por qué? Porque si tienen un seguidor Un mismo seguidor en su cuenta de Facebook Y en su cuenta de Instagram Pues van a ver lo mismo Entonces no va a ser tan agradable La idea es que traten De pronto pueden publicar los mismos contenidos Pero, digamos, si hoy publicaron un video Sobre cómo cuidar sus joyas Este video lo pueden guardar Porque obviamente, pues es un contenido Que les ha costado tiempo, dinero Bueno, hacerlo Entonces lo pueden guardar Y si lo publican hoy en Facebook Lo pueden publicar en Instagram El fin de semana ¿Sí? Entonces eso es muy importante hacerlo Entonces aquí pueden subir un archivo También súper fácil A ver, subamos este Entonces aquí les aparece la imagen Aquí escriben el texto Escribamos el texto Ay, perdón Entonces artesano digital Artesano digital En proceso O esto es un ejemplo súper fácil Entonces aquí les dice Miren, cuántos caracteres pueden publicar Y las menciones Pueden hacer hasta 30 En hashtag hasta 30 Pero lo que les dije hace un momento Lo mejor es no Pues no publicar más de 5 o 6 Hashtag ahora en Instagram Listo Entonces cuando ya tienen su foto Acá les habilita la opción De publicar inmediatamente O de programar Entonces aquí le dan Programación Y aquí les sale la fecha Entonces digamos aquí a las 30 Entonces bueno, 29 Vamos a publicar Por ejemplo Son las A las Y 15 A ver si antes de que se vayan Ya tenemos esta Esta publicación activa Y le damos programación Entonces cuando Listo Entonces acá les va a salir Un mensaje Que hice tu publicación Sea programado Entonces de esta forma También podemos empezar A pensar de que Podemos crear una parrilla De programación Como ya se los hemos venido Explicando en nuestras charlas Y programarlas Pues para que ustedes No tengan tanto Tanto inconveniente Que si quieren publicar A las 8 de la noche Tienen que estar ahí Con el celular Abierto a las 8 de la noche Aquí ya me sale Que mi programación Que mi publicación Ha sido programada Para las 20 y 15 de la noche Que es lo único Que le hace falta A esta publicación Que digo A esta herramienta Para Instagram Que no pueden ustedes Hacer edición De los contenidos Que vayan a hacer Entonces si van a hacer La programación Los invitamos A que tengan ya Sus imágenes editadas Con filtros Y le quieren agregar Bueno Con todo organizado Con el formato Que deseen Cosa que no tengan Inconveniente Para hacer la programación Directamente Desde Desde esta aplicación Si no Ya les toca Directamente Si no tienen La imagen editada Y ustedes consideran Que requiere cambios Y pues no lo van a hacer Desde una aplicación De edición de video Sino directamente Desde Instagram Pues que también De una u otra forma Ese es un plus De Instagram Desde el celular Y es que tiene Pues una opción Pues súper Súper completa Para Para hacer publicaciones Al instante Entonces Lo hagan Pues ahí Si no Desde acá Les puede quedar muy bien Al final Pues queríamos hacerles Unas últimas Últimas recomendaciones Y es pues que Siempre se atrevan A crear contenidos Divertidos Creativos Obviamente Sin Sin quitarle valor A su producto Y a su oficio Recuerden Pues lo que les hemos venido Diciendo Que la calidad De los contenidos Es determinante Pues para lograr El impacto esperado En su comunidad Y pues para generar Nuevos clientes Ofrezcan siempre Realidades Esto es algo Muy importante Para un cliente Cuando recibe un producto Y es el producto Que no espera Para ellos Esos Digamos que un poco Desmotivante Y puede hacer Que no ganen Ustedes un cliente Sino que lo pierdan Entonces es importante Que en cuanto A la realidad Es que siempre Estén tomándole Fotos a sus productos Que los tomen De la mejor forma Que si su producto Es de determinadas medidas Ustedes siempre Lo digan De determinados colores Bueno Esto es muy importante Para que puedan Tener clientes No solo de una sola compra Sino de muchísimas Compras más Animen a sus clientes También A hacer publicaciones Con sus productos Y a que los etiqueten Porque esta es una manera También de llamar clientes Y de generar Más impacto En las redes sociales Atrévanse a probar Diferentes formatos Como los que hoy Les mostramos De las historias Pueden ser Contenidos distintos Y creativos Que los puedan ayudar A ustedes En la promoción De su producto Creen la parrilla De programación Para que de esa misma forma Puedan ustedes Programarse Y tener más claro Que es lo que van A publicar En sus redes sociales Y puedan utilizar De esa misma forma Pues funciones Como las que les mostré Del Creator Studio Y siempre Respondan A las solicitudes A los mensajes A las quejas Y a los comentarios De sus clientes En todos los canales Que tengan habilitados Para esto ¡Suscríbete al canal!